En el SENA, formamos país. Los principales riesgos a los cuales se ve sometido el trabajo de altura son Atrapamiento, caídas de personas u objetos, contacto con líneas eléctricas, golpes o desplomes, constituyéndose en uno de los sectores de más alta accidentabilidad y por lo cual su desempeño debe realizarse luego de un proceso de entrenamiento e instrucción adecuado. En el SENA, formamos país.